Doña, ¿dónde quiere que me haga? Pues en el mismo árbol de siempre. No lo vuelvas a hacer, subir a ese árbol que se puede romper la crisma. ¿Cuál crisma? Juan Primito no tiene crisma, ¿verdad que no? No, yo no tengo nada dentro, mire, es hueca. Doña, ¿y qué quiere que haga allá arriba? Vigilar, bien pendiente, bien alerta. Y en cuanto veas un caballo con un jinete corriendo para acá, gritas bien fuerte. Sí, mi doña, cuando vea un jinete con un caballo, grito. ¡Qué obsesión, por Dios! ¿Estás listo para la función? Más que listo, estoy ansioso por comenzar a cumplir tus órdenes, mi amor. Los rebullones están volando alto, como esperando algo. ¿Qué quieren, si ya les di comida? ¡Ya viene, doña! ¡Ya viene! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Bárbara, guay, marat! ¡Oña! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bárbara, guay, marat! Ay, doctor Luzardo, no lo esperaba. Nos descubrieron, mi rey. Doctor, qué vergüenza con usted, pero ya lo sabe. El amor es así. Mi cielo, él es Santos Luzardo, mi vecino. ¿Te hablé alguna vez de él? Sí, cómo no. No, mira. Al fin lo conozco, doctor Luzardo. Mucho gusto, Florencio Reyes. Lo sé perfectamente quién es usted. ¿Y me va a dejar con la mano estirada, doctor? Que yo recuerde que no le he hecho nada como para que no quiera estrecharme la mano, doctor. ¿O sí? Está fuerte el hombre, mi reina. Pero adelante, siéntese, doctor Luzardo. ¿A qué debemos el honor de su visita? Yo vine a hablar con Bárbara solamente, Reyes. Así que, si no le molesta, déjeme solo con ella, por favor. Doctor Luzardo puede decirme lo que quiera. Yo no tengo secretos para Florencio. Por si no se ha dado cuenta, él es mi novio. Ya deja la ridiculez, Bárbara. Estás utilizando este pelele solamente para molestarme. Dime, ¿cuánto te pagó? Ah, ¿cuánto te pagó para que hagas el papel de chulo? Ey, ey, un momento, doctor. A mí me respeta, a mí no me habla así. ¿Cómo quieres que te hable, imbécil, si te deja comprar por esa mujer? Yo te conozco, Bárbara. Yo te conozco. Tú le pagaste a este tipo para... ¿Cómo he podido caer tan bajo, Bárbara Guaymarán? Doctor Luzardo, lo desconozco. ¿Está disgustado por algo? Bárbara, ¿vamos a hablar a solas, sí o no? Mi mujer no va a hablar a solas con usted, caballero. Perfecto. Si este hombre tiene el poder de decidir por ti, entonces no tenemos nada más que hablar. Santos. Mi amor, espérame en nuestra habitación, ¿sí? No tardes. Estamos solos. Habla. Es increíble, Bárbara. Tú no descansas en paz y no puedes alborotar el avispero. ¿De qué estás tramando ahora? Estás perdiendo tu civilización, Santos Luzardo. Me estás haciendo daño. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? ¿Porque te quite el negocio con Encarnación? ¿O porque tengo novio? ¿A mí qué demonios me interesa tu novio? Yo estoy aquí por tus maquinaciones asquerosas. ¿Por qué me tumbaste la venta con Encarnación? Por dinero, Santos. ¡Esa es mentira! El precio que tú le ofreciste estaba muy por debajo del mercado. Estabas perdiendo dinero, Bárbara. Lo hiciste solamente por venganza. Santos, me estás calumneando. ¿Yo por qué tendría que vengarme de ti? ¿Por qué te rechacé? Reconócelo. Sí, ¿y qué? Me rechazaste. Unas se ganan, otras se pierden. Pero ya tu puesto está ocupado por alguien más. Y eso es lo que realmente te cala. Que yo te hubiera podido sustituir con otro tan rápido. Hipócrita. Eres como el perro del hortelano que ni comes ni dejas comer. Y te estás muriendo porque ya me saqué tu clavo con otro. Anda, termino de decirlo. Te mueres de celos, Santos Lozardo. ¿Celoso yo? ¿Celoso de qué? ¿Del fantoche ese que metiste en tu cama solamente para molestarme? Por Dios, Bárbara. Se te notan las costuras. Eres tan sutil como un elefante en una tienda de cristalería. ¿Por qué es obvio que todo esto es un teatro montado por ti? Eso es lo que es. Un teatro. Pero estás celoso como si fuera cierto. Y te mueres de la rabia porque sabes que alguien más me puede hacer feliz en la cama. Eres tan... ...ordinaria, ¿sabes? Por mí te puedes acostar con tu cantantucho. O con todo el arauca si te da la gana. Perdón, no lo olvidé. Ya lo hiciste. Te acostaste con todos por aquí. Pero no importa. Puedes seguir haciéndolo. Continúa con tus amantes. A mí me tienes sin cuidado lo que hagas o dejes de hacer con tu vida. Porque tú y yo nunca vamos a hacer nada. Y para que te quede bien claro. No vamos a vernos nunca más. Nunca más. ¿Te vas? Sí, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que creo que tengo que hacer. Voy a desaparecer de la arauca. Porque no te soporto. Te detesto, Bárbara. Eres una cualquiera. Eres una... No vale la pena ni siquiera insultarte. No vale la pena ni siquiera 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 ni Gracias.